Al que te hace la guerra no se mata, al que te hace la guerra no se pisa. Usted me preguntará, ¿por qué, varón? No, no, ellos no se pisan, esa gente se honra y se bendice. ¿Por qué, varón? Porque no hay un testigo más grande en esta vida que aquel que te hizo la guerra y no pudo matarte. Lo voy a repetir otra vez, no hay un testigo más grande de que Dios está contigo de aquel que te hizo brujería y no te pudo matar. No hay un testigo más grande de aquel que te cerró puertas y como quiera se te abrieron las puertas, él será el testigo de decir, con ese anda algo fuerte. ¿Por qué? Porque yo fui que le hice la guerra, yo hice los contactos para que él caiga por tierra y cuando yo abrí los ojos, él estaba más bendecido que nunca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando el rey le da la idea de matarlo, Eliseo dice, no lo maten. Prepara una mesa grande y dale comida a todito. ¿Qué? ¿Este tipo está loco? Aquí hay gente que si Dios le... Aquí hay gente que si Dios le...